presentar la memoria del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de los Servicios Sociales de Torlavega. Un servicio que procura tranquilidad y seguridad tanto a las personas usuarias como a sus familias para ser atendidas las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Como saben, nuestro objetivo principal ha sido atender las necesidades de las personas usuarias de este servicio mediante la prestación del servicio público que a día de hoy atiende las necesidades de más de 1.000 personas, 1.063 concretamente, permaneciendo activas en el mismo al finalizar el año 2022-900. Son torlaveguenses a los que esta concejalía ha querido ofertar el mejor servicio posible con el ánimo no solo de garantizar su bienestar y una mayor calidad de vida como usuarios, sino también de facilitar una mayor tranquilidad a las familias de estas personas. Como ya he dicho, asegurar la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad, contribuir decisivamente a evitar ingresos innecesarios en centros residenciales y o hospitalarios. Ahora les vamos a dar más datos concretos sobre los perfiles de las personas usuarias, la actividad de servicio y dispositivos periféricos con los que cuenta el mismo. Pero, antes de ello, sí quisiera adelantar algunos datos que creemos que son significativos. En España, un 32% de los mayores de 65 años son octogenarios. Somos el segundo país del mundo con más esperanza de vida y en la actualidad contamos con 2.800.000 octogenarios, que es como lógico, ostentan una mayor vulnerabilidad y riesgo social. Por ello, es importante garantizar el aumento de los índices de cobertura del servicio de teleasistencia para potenciar dicha prestación esencial y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Quiero destacar, ahora se lo ampliarán los presentes, que un 80% de las personas usuarias dentro de la Vega viven solas. Si tomamos este dato, entendemos la importancia de contar no solo con este servicio, sino de apostar firmemente por su fortalecimiento, dado que, además, 8 de cada 10 personas son usuarias, son mayores de 80 años, pero es que el 60% de ellas tienen más de 85. Por eso, este servicio es trascendental para nosotros, para seguir garantizando algo que para este equipo de gobierno es prioritario, asegurar el derecho a las personas usuarias a vivir dignamente y hacerlo mientras se pueda en las mejores condiciones y en su vivienda habitual. Voy a dar unos datos sobre el servicio del año pasado, en 2022. Como decía la concejal, las han atendido a 1.063 personas, de las que 900 permanecían activas a final de año. De estas 1.063 supone 31 personas más de las que fueron atendidas el año anterior. ¿Cuál es el perfil de esta persona? El perfil más habitual sería el de una mujer que vive sola y que tiene más de 84 años. Un 86% de las usuarias son mujeres, solo hay un 14% de hombres. El grupo de edad más numeroso es el de una franja muy alta, que es el que tiene 85 años o más, que supone casi 6 de cada 10 personas. Y si tomamos el grupo de edad de 80 o más años, sería 8 de cada 10. Es decir, se trata de una población atendida de una edad avanzada. Luego también decir que casi 8 de cada 10 personas viven solas y 2 de cada 10 lo hacen acompañadas. A lo largo del año se producen incorporaciones al servicio y también bajas. Se incorporaron 183 personas nuevas y han causado abajo 163 personas. Los motivos de estas bajas, pues el principal ha sido fallecimiento, el segundo ingreso en residencia y el tercero ha sido por trasladar el servicio al servicio de atención a la dependencia. En cuanto a la actividad que se ha desarrollado durante el año, hemos recibido más de 10.000 llamadas a través del sistema de los usuarios. Concretamente han sido 10.088 llamadas. Estas llamadas no quiere decir que sean todas por emergencia. Por emergencia han sido un 11%. El resto es para permanecer en contacto, que es uno de los objetivos, creemos, principales del servicio para que funcione bien. No esperar a que haya una emergencia, sino tener un contacto y un apoyo permanente de modo que cuando algo ocurra estén habituados a usarlo, lleven el pulsador consigo, etc. Nosotros también hacemos emisión de llamadas por distintos motivos para hacer seguimiento de esa persona, para hacer seguimiento rutinario o seguimiento tras una emergencia, o para hacer un recordatorio de una toma de medicación que es importante, o para actualizar datos, o porque hace mucho que no pulsa y queremos que de vez en cuando pruebe el sistema. Bien, pues se han emitido en el año 18.323 llamadas. Y luego, por último, también decir que tenemos una actividad en el domicilio, bien para dar altas y hacer una entrevista inicial, o bien para hacer visitas de seguimiento, o bien para hacer mantenimiento preventivo-correctivo del sistema que tienen instalado. Pues en 2022 se hicieron 1.667 visitas domiciliarias. Y luego, ya por último, destacar que se están utilizando lo que se llama dispositivos periféricos, que son sistemas adicionales al terminal de teleasistencia que nos permiten conocer situaciones de riesgo como un escape de gas, un escape de humo u otras circunstancias. Entonces, en 2022 se han instalado 57 dispositivos de este tipo y otros 19 dispositivos que sirven también para facilitar la accesibilidad de personas que tengan alguna dificultad, pues por déficit de audición o de vista o dificultades para pulsar el botón, etc. Etcétera.